En cuanto al sector automotriz de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del país comunicó este viernes que varios vehículos de nuevas energías, incluidos los de la marca Tesla, estarán exentos de los impuestos de compra en China. El anuncio se produce poco después de que el gobierno anunciara que expandirá un programa piloto de importaciones automotrices paralelas. Este viernes, el Ministerio de Comercio y otras seis agencias gubernamentales publicaron la directriz de este programa. La directiva establece que los puertos autorizados que importen al menos mil vehículos anualmente podrán inscribirse en el programa piloto. Las importaciones paralelas permiten a los concesionarios de automóviles independientes comprar directamente vehículos de una base de producción extranjera o un concesionario de automóviles. Los precios de estos automóviles son más bajos que los ofrecidos por los distribuidores autorizados.